La Colada Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice im Wunderland Alice im Wunderland Alice im Wundum Me da miedo de que te caigas en el agua caliente. ¡Qué pompas más bonitas! Ven, ven, Ivani. Quizás podamos coger una. Estoy segura de que se trata de un sueño. Alicio me ha salvado la vida. ¡Fuera! ¡Levántate! ¡Levántate! No me grites de ese modo, Bertito. Bueno, pero es que está sentado encima de mi ropa sucia. ¡Y eso es algo que detesto! Lo siento, Bertito. ¿La ropa de Bertito? Fíjate, ven, Ivani. Hoy es el día de colada para todo el país de las maravillas. ¡Restreja! ¡Restreja! ¡Siempre restreja! ¡Qué cosa más extraña! Jamás os había visto trabajando vosotros dos. Pues si te gusta, Alicia, míralo bien. Porque nunca volverás a verlo. Odio hacer la colada, pero lo que odio más es que alguien me mire. Ya me voy. ¡Cállate! ¡Lavarse es sano! ¡Ay! ¡Ay, majestad! ¿No sería mejor que quitarais la ropa a vuestro cerdito antes de lavarla? Si le quito la ropa va a tener frío. El agua está demasiado fría para bañarse desnudo. ¡Ay, ay, 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 ay! Se le olvida una cosa. Mi madre, antes de echar la ropa a lavar, siempre mira en todos los bolsillos. ¿Y para qué? Porque en los bolsillos puede haber algo que no se deba mojar. Mira, mis bolsillos están vacíos, con excepción del aburrido ratón dormilón. Convéncete tú misma. ¡Cómo llueve! ¡Que me traigan un paraguas! Hoy va a ser un día aburridísimo en el País de las Maravillas. ¿Todos están ocupados con la colada? Don Fernando debería cuidar más su armadura. Es vieja y se puede oxidar fácilmente. Vienes a pedir de boca, Alicia. ¿Sabes por casualidad cómo se pueden quitar las manchas de tomate de los manteles? No lo siento. Daría algo porque mi ropa estuviera tan blanca como el primer día. Mira eso, cada vez que hacemos colada en el País de las Maravillas, mi castillo parece un patio de vecindad. Y yo que creía que mi ropa era la más blanca, hasta que descubrí la de mi vecina, la reina de ajedrez. ¡Qué blanca! Ojalá consiguiera una ropa ultralimpia y con un perfumado frescor de primavera como mi vecina. Pero me quedan manchas. Llevan horas lavando y todo en vano. No me extraña. Están lavando con agua fría, no adelantarán nada. ¿Cómo lavarías tú entonces? Con agua caliente, majestad, como la señora Higgins. Ella incluso hierve nuestra ropa. ¡Ay! ¡Qué chiquilla tan inteligente! Es la primera vez que me decís algo agradable. Niña, qué idea. Tú conseguirás que hierma el agua del río. ¿Qué? Quien da consejos a otros debe saber cómo llevarlos a cabo. Nos has vuelto a meter en un lío. ¿Cómo piensas conseguir que hierva el agua del río, te compadezco? Es pedir demasiado, demasiado. Yo había pensado en calentar un barreño y no todo el río. ¡Ah! Por el humo se sabe dónde está el fuego. Buenos días, Orugazul. Buenos días, Alicia. ¿Qué problema te trae? Uno extraordinario. Tú siempre con grandes problemas. Verás, la reina de corazones me exige que hierva el agua. ¿Y eso qué tiene de extraordinario? El tamaño del fuego que necesitaría para ello. ¡Qué gran noticia! Este año tendremos de nuevo una hoguera de San Juan. ¡No! Si solo fuera eso, estaría bien. Alicia tiene que conseguir que hierva todo el agua del río del País de las Maravillas. ¡Oh, eso sí que es un problema extraordinario! ¡Aténded! Este es el País de las Maravillas, tal y como era en otro tiempo. ¿Ya en aquel entonces existía el Muro de Don Huevo? ¡Claro que sí! Sus padres se lo regalaron en su primer día de colegio, ya que se negaba a asistir, alegando que se tropezaba con todas las piedras del camino. ¿Qué es ese edificio? El colegio. Lamentablemente más tarde tuvo que cerrar. ¡Ah! ¡Ahí está Bertito! Era el único que iba al colegio contento. Por desgracia, sin éxito. El carpintero y la morsa también iban al colegio. ¡Ah! ¿Qué van a hacer con Bertito? Ahora lo verás. ¡Se ha dado una venida! ¡Se ha dado una venida! ¡Qué mal le tratan esos dos! ¡Bertito no les había hecho nada! Si eso te parece mal, me pregunto qué opinas de esa chica gorda. ¿La chica gorda? La reina de Corozones. En aquel entonces era aún princesa. ¡No me gustas! ¡Qué pena! ¿Por qué no? Porque tienes orejas de ternera y rabo de cerdo y además eres una llorica. Estoy segura de que nunca serás una tortuga de sopa como Dios manda. ¿Vas a llegar tarde hoy también, como todos los días? ¿Tarde? Si no aprendes de una vez a ser puntual, le voy a pedir a mi papá que te corte la cabeza. No, por favor, sin cabeza seré aún menos puntual. ¡Tipos como vosotros no deberían estar en el colegio sin un zoo! Cuando crezca seré la reina y cuando sea la reina, os cortaré la cabeza a todos. ¿Ha decapitado alguna vez a alguien? No, nunca, pero le gusta decirlo. ¡Uy! ¡Ahí está el rey de Corozones! ¡Ese fue el principio de un gran romance! ¡Los dos se enamoraron perdidamente! ¿Entonces él se atrevía aún a contradecirlo? Todo esto me parece muy interesante, pero no entiendo por qué no os lo cuenta. ¿Qué tiene que ver con mi problema? Me he desviado del tema principal. Pensaba mostraros otra cosa. Por entonces el País de las Maravillas era famoso por sus manantiales de agua caliente. Sus manantiales eran alimentados por un río subterráneo y el agua de este río estaba caliente. La causa de ello radicaba en un volcán. Pero un buen día sin que nadie supiera por qué, el volcán se extinguió desapareciendo también los manantiales calientes. Todo lo que tienes que hacer es reactivar el volcán y así el agua del río volverá a estar caliente. ¿Podría ayudarnos? Os deseo suerte. Me lo he pensado. Os ayudaré. ¡Qué amable! ¡Algún día le devolveremos el favor! Venid. Solo tenéis que seguir a mi nube. Os indicaré el camino. Allí está. Desde aquí seguid por el río. Os llevará directamente hasta el volcán. Bueno, no nos ha ayudado demasiado. ¿A ti también te ha entrado frío de repente? Sí, mucho. Ya no siento ni las orejitas. ¡Oh! ¡Beni, Bani! ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo has dicho? ¡Háblame salto! ¡No puedo oírte! El remolino hace que... ¡El remolino! ¡Alicia! ¡Tienes que parar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se te ocurre dónde podemos estar? ¡Ah! ¡Benny Bunny! ¡Me había asustado al no verte! ¿Cómo saldremos de aquí? Tus preguntas siempre son buenas, pero tus respuestas rara vez son satisfactorias. ¡Uy! Nunca había visto tanta madera para hacer un fuego. Muchas gracias, Benny Bunny. Has tenido una excelente idea. ¡Hemos de conseguir que estos dos trocitos de madera ardan y luego encenderemos la pila! Si tenemos suerte, el agua se calentará, con lo que habremos cumplido el encargo de la reina de corazones. ¡Ha conseguido! ¡Lo hemos logrado! ¡Está ardiendo! ¡Nunca pensé que lo lograras! Si tuviéramos papel, todo sería más rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha apagado! Al menos podemos decirle a la reina de corazones que lo hemos intentado. ¡Vámonos! ¡Quieresme a casa! Está bien. ¡De acuerdo! Pero no, Benny Bunny. Pienso que no deberíamos abandonar nuestro plan. ¡Espera, Benny Bunny! El barco está demasiado húmedo para arder bien. Si consiguiéramos encontrar una madera mejor, podríamos hacer un gran fuego y el fuego podría calentar el agua. Sí, eso si no nos hubiéramos perdido. ¿Nos hemos perdido? ¿De verdad? ¿Crees que vamos mal en esta dirección? En cualquier dirección iremos mal. Me temo que sí. ¡Bedibani! ¿Qué te ocurre? ¡Ay! ¡Tengo vértigo! ¡Yo también! No ha pasado nada. ¿Y ahora dónde estamos? Otra de tus nuevas preguntas. Por allí no. Por ahí tampoco. Tampoco deberíamos ir por aquí. ¿Eh? Mira bien por allá, Benny Boney. ¿No ves una luz? No veo nada, pero me da lo mismo. Podemos intentarlo. Sí. Si no podemos avanzar, regresaremos. Si no, volvemos a caernos. Esta vez tendremos más cuidado. ¿Por qué me meteré siempre en estos líos tuyos? ¿Seré algún día más inteligente? Ah, qué bonito. Esto es precioso y lleno de misterio. Escucha, Benny, cómo murmura el viento en las hojas. Parece que cantara una canción. No es el viento, es mi espada lo que suena. La más afilada del mundo. Seguro que exageras. ¿Creéis que miento? Pues bien, os lo mostraré. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien, gracias. Ha sido la espada, ¿os gusta? Sí, está bien, pero me parece un poco grande para ti. ¿Quién te la ha regalado? Mi padre, ¿quién si no? Me la regaló el día que me nombró sucesor suyo. Eres un chico muy raro. Dame la mano, te ayudaré. Dejadme en paz y marchaos inmediatamente de mi bosque. Muy bien. ¿Pero por qué grita? ¿Quién será? Es el primo del guardián del South. Guarda este bosque. El guardián me parece mucho más amable que este. Al menos no es tan descortés. No fue descortés al principio. Creo que se enfadó consigo mismo porque no manejó bien la espada. ¡El castillo del Jabberwocky! ¿Qué queréis? Perdona la molestia, Jabberwocky, pero tienes que hacernos un favor. Ya bajo, pero bajo el disgusto. Siempre le tienen que andar molestando a uno. Nunca puede uno guisar tranquilamente. Dime lo que quieres y luego márchate. Es que me miras con tanta frialdad. No es de extrañar. Esta mañana me he duchado con agua fría. No es agradable, ¿verdad? Hace más o menos 20 años que no me ducho con agua caliente y odio el agua fría. Y la culpa es del volcán. Se extinguió. Lo siento, pero siempre que pienso en los manantiales calientes de antes, tengo que escupir fuego. ¡Qué tiempos aquellos! Podría conseguir que el agua fuese caliente, pero... Para eso necesito tu ayuda, Jabberwocky. Agua caliente. Haré lo que quieras, niña. Espero que no hables de coquilla. Ven, te enseñaré de qué se trata. Tienes que reunir muchísima madera y luego encenderla. Lo haré. Uno. Madera reunida. No he dicho que incendiaras el bosque, sino que reunieses madera. No te entendí. Más madera. Te basta con esto, necesitas más. Es muy poco, no sirve de nada. Muchas más. Muchísimas más. Sí, qué juego tan tonto. No sé si me gustará. Lo siento, pero no quiere caerse. Ya está bien, Jabberwocky, déjalo. Con la madera que tenemos podremos hacer una pequeña hoguera. Tal vez baste para empezar. Gracias. ¿No os había ordenado que abandonárais mi bosque? Sí, sí, antipático. Estamos a punto de irnos. Nadie se opone a mis órdenes. Y ya os podéis llevar a ese tonto de Jabberwocky. ¿Tonto? ¡Ay, qué deseas! ¿Pero quién te has creído que eres el acuajo? Yo soy el guardián de este bosque y, por lo tanto, el responsable de que no le pase nada. ¿Cómo se le puede dar esa responsabilidad a un chiquillo? No lo repitas. Mi espada guarda mis órdenes y lo que voy a ordenarle ahora te va a hacer sudar. Así que presta atención, Jabberwocky. ¡Córtale las orejas, espada! ¡Me haces con grillas! Jabberwocky, rápido, escóndete detrás de un árbol. ¡Sí! ¡Más deprisa! ¡Venga, espada! ¡Más deprisa! ¡Ya vamos! ¡Tiene prisa! ¡A menos que a nosotros! ¿Sabes una cosa? No sé cuál de los dos es más tonto. Sí, pero existe una gran ventaja. Tenemos más madera de la que necesitamos. ¡Qué bien! Y ahora escupe tanto fuego como puedas. Comprendido. ¡Gracias por ver el video! ¡Ven y van y es increíble! ¡El agua del río está caliente! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Estupendo! Sí, mucha alegría, pero yo me he quedado sin trabajo. Hasta aquí lo oficial y ahora la confesión privada. Os lo agradezco inmensamente. ¡Ay! ¡Nunca he dominado esta estúpida espalda! ¡Odio mi profesión! Es un pobrecillo y parecía tan importante como guardián del bosque. Sí, sí, tienes razón, Benny. Pero nos ha ayudado contra su voluntad a calentar el río. ¿A dónde vais? ¡Quedaos aquí! ¡Alicia! ¡Alicia, ¿dónde te has metido? ¡Alicia, ya no sé qué hacer contigo! ¡Te prohibí jugar aquí junto al agua caliente! Sí, mamá, perdón. Ya debería estar acostumbrada. Su hija vive en su propio mundo, señora. Sí, Alicia tiene su propio mundo y la envidio. Debe ser muy bonito. ¡Alicia! ¡Alicia, deseo que ayudes a la señora Filipe a doblar la ropa! ¡Alicia, hija, no me has oído! ¡Sí, mamá, te he oído! ¡Ahora voy! En el siguiente episodio os contaremos una nueva aventura de Alicia, esta vez con unas ovejas. Pues nada más entrar en alas de su fantasía en el País de las Maravillas, se entera de que los habitantes del país no han podido dormir. Eso le parece a Alicia un asunto muy extraño y se decide a estudiarlo a fondo. Pero todo se torna aún más misterioso. Pregunte a quien pregunte, nadie quiere responder, ni tan siquiera el amable Bertito. Cuando el adormilado Jabberwocky amenaza a nuestra amiguita, ella comprende que las cosas no pueden seguir así. Hay que conseguir que el País de las Maravillas vuelva a ser el mismo que era. Pasará mucho tiempo hasta que Alicia solucione el misterio. ¿Cómo lo consigue? Os lo contaremos el próximo día en... Alicia en el País de las Maravillas. ¡Gracias! 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 Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice im Wunderland